Con palas y mangueras, esta es la única alternativa que tienen los vecinos del barrio Nuevo Colón del municipio de Soacha para destapar los sumideros y las alcantarillas en esta temporada invernal. Es la única alcantarilla principal que tenemos acá en el sector de Quintanares, en el cual es la única fluyente con fuerza. Hay otras más, pero no tienen la misma capacidad. Cuando ella rebosa, la misma comunidad nos toca siempre ayudarla. Para que puedan bajar esas aguas. En el mes, los vecinos estarían presentando esta situación entre tres y cuatro veces, llueva o no, debido a los taponamientos de agua. Ya no podemos vivir acá en el sector, o sea, en un primer piso no se puede vivir. El agua está subiendo ya más de 60 a 70 centímetros dentro de las casas. Algunos comerciantes perdieron más de 30 millones de pesos en mercancía por las inundaciones y su solución ha sido construir muros para evitar que se les siga entrando el agua. El sábado se nos dañó mercancía, las colchonetas se ve que están todas mojadas, los perros yo pensé que se me estaban ahogando. Las consecuencias en los locales son tenaces, son delicadas. Mira, yo tengo un tallercito ahí, el sábado vine y estaba inundado, ¿sí? Madera. Y es que para los vecinos esta situación no es nueva, pues según ellos, esta situación se intensifica cada vez que llueve en la parte alta de Cazucá. Cuando se viene todo el arroyo, se lleva motos, se lleva carros, han habido accidentes con personas. ¿Qué ha pasado con esas personas? ¿Se resbalan, se caen? Se caen, claro, se resbalan en ese barrial. Para los residentes del sector la situación no mejora, sobre todo si continúa lloviendo. Para los residentes del sector la situación no mejora, sobre todo si continúa.